¡Tal vez no es tarde! ¡Ando borracho porque soy muy feliz, Bernadio! ¡Así, muchachos, así! ¡Ando borracho, más lo bueno es que no caigo! ¡Vos me sostiene la fuerza del orgullo! ¡Tú qué dijiste! ¡Ese ya lo traigo herido! ¡Nunca en la vida tus ojos lo verán! Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo, me voy reconfortando Serás muy linda, más con eso ya no vale Nada en el mundo a mí me hará caer Y no es mentira, ¿verdad, piporro? ¡No me dejes solo porque me he suelto! Y como dijo el otro ¡Hay mamá que me la traigan porque si voy por ella me quedo, ¿verdad? Cuando en las noches te decía que te quería Era mentira, nomás te fui tan teando Soy golondrina que despacio va cruzando Nunca en la vida en jaula me verán ¡No, mentira! Copa tras copa, botea tras botea Conforme tomo, me voy reconfortando Ya me despido de tu amor, me voy cantando Tus lindos ojos no me verán caer ¡No, mentira! ¡No, mentira!